A raíz de la entrada del COVID-19 en Durango, los índices de violencia a nivel estatal presentaron un alce en casos intrafamiliares, esto debido a la descomposición social que se ha presentado. Ante esta situación, la fiscal general del estado de Durango, Ruth Medina Alemán, puntualizó que uno de los problemas más recurrentes para judicializar algún caso es que las mujeres normalizan la violencia. Estamos en el camino de poder observar a las mujeres cuando es víctima, porque antes no se podía percibir en todo ese marasmo de asuntos que se atendían. Generalmente, yo recuerdo cuando fui directora de verificaciones previas, el tema de violencia familiar, así venían las carpetas casi como chismes familiares. Hoy están en el primer plano de las mesas de los escritorios de mis compañeras y mis compañeros de la fiscalía. Yo creo que no nos podemos sentir satisfechos, pero podemos sentirnos seguros de que estamos construyendo instituciones fuertes. Vemos con gusto cómo se le prestó atención a la edificación de áreas, al uso de herramientas tecnológicas, al haber implementado los protocolos de tanto de protección, de medidas de protección, de feminicidio, el protocolo de investigación, de todo lo que lastime a la mujer o a las niñas. Yo creo que Durango queda con una institución fortalecida y en el camino adecuado. Tenemos también personal capacitado, con perfil adecuado y además certificado en esta materia. Gracias por ver el video.